los problemas de erección en hombres cada vez son más comunes suelo recibir consulta de hombres todo el tiempo sobre este tema de la disfunción y los problemas de erección qué hacer si ya no puedo tener una erección cómo saber si mi causa es física como de grave es esto tiene solución todo eso lo vamos a ver en este vídeo mi nombre es francisco fortuño soy el creador de hombres evolucionantes y autor de este libro círculos de hombres en este canal compartimos contenido de liderazgo masculino sexualidad y relaciones conscientes si te gusta dale like y suscríbete al canal y compártelo con tus amigos en este vídeo te voy a compartir algunas cosas que debes saber si en algún momento has tenido problemas con tu erección o si simplemente quieres tener erecciones más poderosas y duraderas a todos nos ha pasado alguna vez un día te falló el soldadito y vamos a ver algunas de las causas por las que puede llegar esto obviamente hay una posibilidad de que tu problema venga por causas físicas si te digo que en mi experiencia con más de 10 años acompañando a hombres a vivir una sexualidad más consciente he visto que las causas físicas son las menores o estas causas físicas vienen motivadas por otras cosas es importante que si tú piensas que tus causas son físicas vayas al urólogo o al médico especialista para que te diga y descarte cualquier problema físico en mi experiencia he visto que muchos problemas de erección tienen que ver con el abuso al porno de hecho en inglés ya han dicho que existe una enfermedad que se llama erectile disfunción provocated for porn addiction problemas de erección provocados por el abuso y la adicción al porno así es que si tienes problemas de erección deja el porno si no tienes problemas de erección deja el porno también hay muchos vídeos en este canal que te hablo sobre lo que provoca la adicción al porno así es que ese sería siempre el primer paso puede haber también causas emocionales te encuentro una historia algo que me pasó a mí una vez acababa de romper con una chica y tuve otro encuentro con una mujer divina perfecta fuimos una cabañita cerca de la playa en kophangan en tailandia estábamos los dos ahí tocándonos besándonos a mí ella me gustaba y cuando llegamos al momento que pasa que yo no tenía una erección por un momento intenté forzarlo hasta que me di cuenta que realmente aquello era imposible así es que paré a la chica y le dije mira la verdad yo emocionalmente no estoy a mí ahora mismo abierto para tener un encuentro sexual completo así es que qué te parece si nos quedamos aquí nos abrazamos y maquiaricias aquello fue muy sanador para mí asumir que en ese momento mi lingam no quería tener una interacción real solamente necesitaba un poquito de amor y de cariño puede haber causas mentales también que no puedas estar presente en el momento donde estás porque estás pensando en otra cosa porque tienes estrés porque estás agobiado porque tienes mil cosas en tu cabeza es importante que si vas a estar en interacción sexual con alguien puedas primero limpiar todo eso así es que hace ejercicio que te den o da un masaje medita respira haz lo que sea o si quieres antes de tener la interacción sexual cuenta todo lo que te está pasando para soltar toda esa energía lo que te preocupa lo que te está complicando la vida será mucho mejor tu interacción sexual si lo haces antes y también una causa pueden ser los hábitos quizás estás acostumbrado a ver porno a recibir un chute de dopamina muy grande y luego cuando estás con una persona real pues no tienes la suficiente dopamina para conseguir esa elección revisa tus hábitos es muy importante porque puede causar problemas de erección más cosas que tienes que revisar la alimentación la alimentación es fundamental piensa que para una elección tienes que tener un buen riego sanguíneo y para eso sabemos que hay alimentos que no contribuyen mucho a que el riego sanguíneo sea bueno como por ejemplo grasas saturadas o alimentos con mucho colesterol así es que revisa lo que comes especialmente si vas a tener una interacción sexual no comas demasiado y no tomes alcohol el alcohol puede hacer que te falle el soldadito en el momento más importante falta de ejercicio también para tener una elección necesitas que tu corazón bombe energía con fuerza así es que haz ejercicio de cardio y ejercicio de fuerza para estimular la testosterona también revisa tu suelo pélvico hay varios vídeos en el canal que hablamos de los ejercicios de que el que son fundamentales para tener una salud de hierro y poder conseguir elecciones duraderas y poderosas y ahora vamos a ver tres soluciones que te pueden ayudar a tener esas elecciones más poderosas la primera es tomarte tu vida sexual como una nueva habilidad que necesitas desarrollar practicar mucho auto toque amoroso para conocerte bien aprender a conectar con esa energía entrenarte cultivarla aquí en el canal tienes también varios vídeos en el que te hablo del auto toque amoroso del edging de cómo puedes hacer que se desarrolle esa fortaleza personal con el tema de la sexualidad probablemente has estado entrenando durante muchos años a masturbarte rápidamente con fricción para eyacular rápido y ahora de repente viene un juego muy diferente así es que toca repensar todas las creencias sobre la sexualidad y empezar a entrenar para poder ser un mejor amante y que tus elecciones sean mucho más poderosas además hay tres claves de tantra que te pueden ayudar y una extra la primera es la respiración y nada profundamente por la nariz llevando la atención hasta los genitales como si llevarás toda tu energía hacia tu pene para que se pueda poner erecto a sonido al exhalar y mueve tu cuerpo para activar el riego sanguíneo y para que la energía pueda ir primero hacia tus genitales y luego para que se pueda expandir por todo el cuerpo y la tercera es aprender a cultivar y a gestionar tu energía sexual quizás has tenido años de simplemente masturbarte soltar tu energía y ya lo que queremos ahora es aprender a sostener mucha más energía más placer más disfrute en cada uno de tus encuentros sexuales de esta manera también tus elecciones serán más poderosas y una clave más es la presencia estate presente en tu cuerpo si te notas cuando estás haciendo el amor que estás pensando en otra cosa imaginando o fantaseando pídele a tu pareja sexual que te diga que abras los ojos que te invite a respirar o que te ayude a estar presente esto te va a ayudar mucho es importante que veas este problema que estás teniendo con la erección como una oportunidad de poder reprogramar tu energía sexual de poder vivir tu sexualidad de una manera diferente y si esa es tu voluntad te he preparado un vídeo de 15 minutos en el que te cuento las claves para transformar tu sexualidad para siempre aquí abajo tienes la posibilidad de entrar es gratuito y puede ser el primer paso para transformar tu sexualidad para siempre si te ha gustado este vídeo déjame un comentario para que lo sepa y cuéntame qué es lo que tú añadirías en todo esto para aumentar tu erección por cierto para que sepas también hay muchos alimentos que pueden ayudar a que tu erección sea más poderosa si quieres que te cuente sobre eso déjame un comentario aquí abajo y haremos un vídeo específico de suplementos que puedes tomar para que tu elección sea muy poderosa un abrazo compañero y nos vemos en el próximo vídeo